¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ahí los tienes, ahí los tienes, aprovechanos, aprovechanos, comadre Vamos a ver, vamos a ver Por ahí parece que este celular no tiene nada, nada contigo Vamos a ver, comadre Vamos a ver, vamos a ver, comadre Vente de mano Ésta, le cuidado, no te confíes, no te confíes Ay, 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 ay Ahí lo ven, ahí está bajando la cura, va a estar afuera Y ya ni le metió la mano, ¿verdad? Y ya ni le metió la mano Se va a venir la monta Se va a venir la monta, compadre Una espínica espínica ahí Vente atrás Cierro, cierro hijo de la ciudad Ahí está, agarra el rechamaco Se va, se va, se va, se fue Tínteselo, tínteselo con la montada Tínteselo con la montada ¡Fuerra el rechamaco! 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 Cuando el guinete pida fuerza, fuerza señores Ahí está, ahí está, bien cerrado, bien agarrado Vaya, 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 después, después, después Ahí lo vemos, ahí lo vemos, la sombra Apariciando de los lomos A un toro llamado el fungo ¡Qué rico de la cigada! Ahí está, ahí está Apar Giovara, apriétalo, apriétalo Que no te agrada Ahí está, lo muéstalo, lo muéstalo, lo muéstalo No, 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 no y nada ¡Venga un aplauso, rosa! ¡En el aplauso, en el aplauso! ¡En el aplauso! ¡¡En el aplauso, hombre! ¡Grjalá! ¡Gr gang garrалась! Esa es la jujosa ¡Esta es la jujosa distinta! ¡Con Chavallola, derrota mi familia! ¡En contra, sus armados! ¡Hoy está fijando la madre tierra! ¡Córrele, comando! ¡Córrele! Anda, la caminera ¡Córrele, comando! 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 ¡Córrele! ¡Córrele, comando! ¡Córrele! 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 ¡ ¡Álvaro ahí los hijos! ¡Córrele a tu boca! ¡Córrele a tu boca! ¡Ahí lo vemos que el Caminando es al cajón de los frutos! ¡Al cajón de las ilusiones! ¡A los caberitos! ¡Ahí están las puntas claras y el copolazo esposo! ¡A los caberitos de la ciudad así se muere! ¡Alguien está metiéndole la mano! ¡Vamos a poner cuidado desde la puerta! ¡Cuando el cliente pida la puerta, nos damos con la puerta no antes ni después, compadre! ¡Échale cuidado! ¡Rotonexión sí es de cuenta! ¡Cierre y cobre la ciudad! ¡Vaya la lloralla! ¡Ay no está ahí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Échale la mano, compadre! ¡Échale la mano! ¡Córrele a tu boca! ¡Córrele a tu boca! ¡Ora! ¡Ora! ¡Córrele a tu boca! ¡Cuando a usted! ¡Echale la masa! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.